bueno pues muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un vídeo especial porque normalmente no suelo hacer vídeos introductivos así de unboxing con mi GP to a cámaras al bol que hice de cumpleaños pero bueno el de hoy merece mucho la pena vamos a hacer un unboxing tengo aquí preparado ya el foco y la mesa chiquitina para hacer este unboxing vamos a hacer un unboxing especial un unboxing que han venido han venido a entre me han traído un saco de cosas desde japón los que me seguís en instagram pues sabéis que hace poco los miembros de otapop se nos casaron y bueno se han ido de luna de miel a japón han dado la vuelta al mundo literalmente y bueno han venido con un saco de regalos y quiero hacer un vídeo especial vamos a enseñar las cosas que han traído que tengo aquí a la joya de la corona y nada desde aquí agradecérselo y es que la verdad que me hizo me hizo mucha ilusión porque es algo que quería pero que les dije ni se os ocurra cogerlo porque roba mucho espacio tenemos un cel max que es más grande que mi GP to pero que más cosas pero es que traer esto en una maleta sin abrirlo mira se han venido con la alarma y no han picado en ningún lado de esta cámara aquí se han venido con la alarma y todo con la alarma y tenemos a cel max que nos faltaba después del cel perfecto y en cel primera forma tenemos a cel max para complementarlo aquí al gohan bestia y al madre mía madre mía vamos a la vamos a la mesa y vamos a hacer el unboxing que tengo ganas de abrirlo bueno 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 pues ya lo tenemos en nuestra mesa de operaciones ya aquí me siento más libre que enseñando dos ni je peto y nada vamos a vamos a abrirlo viene de japón vale viene de japón 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 o sea yo hago compras desde japón pero esto es más especial porque esto me lo han traído ellos directamente desde japón como sorpresa con anita y de infiltrada no tengo pal es que no tengo palabras de agradecimiento porque no por el hecho de la figura no sino por el detalle no de molestarse en en traerte esto en proceso en un viaje de luna de miel que reserven este espacio entre otras cosas que reserven este espacio para para traerte todo este bichazo y mira que les dije que no diría que les dije que no que era mucho espacio que dejen el espacio para ellos pues bueno no tengo la verdad no tengo palabras de agradecimiento o sea me da pena está como hasta abrirla pero hay que abrirla y de hecho para este vídeo para este vídeo pues quiero usar el cúter especial vídeo especial cúter especial el cúter quirúrgico vamos a ver si lo abrimos de momento sin cúter bueno lo hemos intentado salvar no ha habido manera lo hemos intentado salvar pero había mucho plástico ahí había mucho plástico vale vamos a a coger el cúter especial vamos a coger puntitas es especial aquí no hay nada tú puedes vale cúter especial aquí aquí está vale tenemos aquí bueno teníamos aquí la pegatina de toy dentro tenemos número aquí tenemos número así que ya sabéis qué significa eso pero bueno en japón ya te digo yo que no hay ese problema que no hay este problema vale lo estoy viendo voy a levantar y todo para sacar esto he tenido que operar fuera qué pasada qué pasada vamos a abrir aquí vamos a intentar vale vale a ver ostras como pesa una ala pelmax se sujeta perfectamente dos alas la peana madre mía madre mía qué bicharraco lo que puede pesar guay qué guapo tío qué pasada qué chula qué chula aquí todas las escamas que no sé si deberían de estar pintadas o van así pero no me no está perfeccionado tendría que volver a ver la película qué pasa de tío cel max qué guapo qué guapo de hecho a mí el cel de los cel que más me gustan te diría que es casi el de la segunda forma a la gente no le gusta pero a mí el cel de la segunda forma me gusta bastante a esto no lo va a poner peana porque se sujeta perfectamente con la cola qué pasada tío qué bicharraco menudo bicharraco cel max menudo puto bicharraco como pesa o sea como pisa chaval tiene peana pero es que es no es necesaria esto esto vamos se cae con la casa si se cae se cae con la casa mirad qué pasada qué guapo cel max va creo que hoy voy a dormir abrazado a él qué pasada qué chulo como me gusta pues nada tenemos el max y os diría ya está aquí no el que o chulo el regalo que te han traído pero es que hay más cosas es que hay más cosas nos han traído dos pegatinas todo cookies de como no vegeta y una pegatina de tokio por dragon ball que esto lo pondré en algún lado en el setup esto va esto esto va por ahí esto va no sé si aquí o en el futuro setup ya bien organizado pero esto se va a quedar por en algún lado especial nos han traído unas cartas de dragon ball que nunca están de más unas cartas las haré un directo abriendo abriéndolas en algún directo que haga las abrir en algún directo ya sabéis plataforma roja o plataforma morada y quizás esta plataforma pende quién sabe si lo intentamos en una nueva plataforma cartitas de dragon ball a ver qué que nos toca a ver qué nos toca haremos algún directo en en ello en abriéndolas nos dejamos por ahí el primer tomo de dragon ball original en el japonés precintadito que es posible que se quede precintado porque esto y ahora que no está kira toriyama pues todavía tiene más valor todavía un cómic original japonés de dragon ball el primer tomo de dragon ball brutal para la colección brutal brutal y por último y por último y por último tenemos el superhistoric book dragon ball 30 aniversario ahí le pega todo el foco el book del 30 aniversario de dragon ball que la verdad que es que otra pasada es que otra pasada es que otra pasada otra pasada el 30 aniversario de dragon ball y story book creo que traen hasta las últimas de super y como no pues éste lo vamos a abrir aquí éste lo vamos a abrir aquí vamos a hacerlo modo 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 marmo guerrero de blue race abrimos por el lateral y abrimos por el lateral guardar el para guardar la él todo con precisión estaba con precisión para no romper nada que este cúter está muy afilado y no me gustaría rajar nada pero así sacamos el libro así sacamos el libro y guardamos el el estuche con su fundita perfectamente guardado perfectamente abierto guardamos la fundita con el plástico para el tema del polvo que bonito tío que bonito y por aquí el the end que bonito a ver ya duro ya para empezar duro con el póster mítico que mítico que mítico póster el traje azul el primero que mítico que mítico que mítico el libro del 30 aniversario es que esto es una maravilla porigot papel gordito papel muy gordito que bueno que bueno que bueno tenemos aquí un montón de un montón de de historia de dragon ball de ilustraciones lo bueno de hoy en día que si te interesa algo le haces una foto con el móvil le das a traducir y hasta lo puedes leer dragon ball los inicios los bocetos toriyama sensei que grande toriyama la sube jump los números que bueno de donde salieron supongo el manga de dragon ball historia jump com en los comentarios secret files bocetos más portadas reportajes bueno se cree es archivos secretos bueno es que aquí tienes información más vjams aquí tienes historia más bocetos mira de cómo iba a ser cel por ejemplo estos son los bocetos de cel planeta de kayo cómo iba a ser kayo kaito cómo iba a ser cel así que aquí hay telita aquí hay telita más estos vale vamos a tirar a la parte nueva bueno a la parte nueva a la parte de super mira cómo iba a ser el super saiyan 3 ya que pasada de material más revistas conceptos jaco el de heroes de las máquinas recreativas de world of dragon ball más cosas más información más información ilustraciones especiales animación dragon ball dragon ball super mira dragon ball del 86 al 89 archivos secretos que mítica imagen chaval esta que mítica que golpe de nostalgia chaval los especiales de televisión archivos dragon ball z del 89 al 96 diseños estras dragon ball gt del 96 al 97 los bocetos de toriyama el primer diseño del super saiyan 4 dragon ball kai licenciada ahora mismo por selecta visión la vamos a tener en castellano del 2009 al 2011 y del 2014 al 15 la segunda parte qué pasada qué pasada especiales de televisión entrevista a Nasa Konosawa películas del 86 al 96 con ilustraciones de posters que no se han visto aquí tenemos hasta el especial de goku del 2008 ese que hicieron por el aniversario más archivos las películas la batalla de los dioses aquí cambió todo Fukachu 1F archivos de Dragon Ball Super bueno estos de Battle of Watch y de Fukachu 1F Dragon Ball Super 2015 futuro ahí nos lo dejan como futuro pues que vuelva por favor más ilustraciones juegos y juguetes guau qué mítico qué mítico la Super Nintendo la de Europa que conste que esto es europea no es la Japo cartas cartas bueno es que tenemos aquí un montón de Game Masterpiece los juegos de NES Super NES con los años Game Boy PlayStation Get Boy Advance PlayStation 2 Nintendo DS y de aquel PlayStation 3 PlayStation 4 lo que se viene ahora en PlayStation 5 también como pues como sea estos serán archivos comentarios de los juegos de cómo se programan imagino figureo hay el figureo hay las figuras las esas figuras estaban por ahí cositas rastreadores más ilustraciones Dragon Ball Super Data mira todos los cómics las ediciones datos 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 miles de datos la historia de Dragon Ball de cómo fueron saliendo todo videojuegos incluido qué mítica ilustración mítica bocetos chaval bocetos bocetos guau qué bueno qué maravilla de bocetos esto es una locura esto es una maravilla esto es una maravilla esto es una maravilla esto es una auténtica maravilla esto es un copo de los bocetos ¿no? y cómo luego pasan al al final qué pasada qué chulo qué chulo qué chulo mira la contraportada esta también qué bonita hemos visto la del otro lado y bueno para no para no hacerlo muy largo que creo que ya va a ser qué bonito qué bonito tío que ya está siendo muy largo pero quería un poco compartirlo el que ha llegado hasta el final de este vídeo es un valiente porque ver cómo pasó un libro no tiene precio así que nada muy muy agradecido muy agradecido a todos estos ya pasa a ser VIP de mi colección pasa a ser VIP de mi colección te he encantado con este Celmax es feo pero estoy por darle un beso y eso que es feo pero es más bonito y es de nuestra colección ¡Vamos! así que nada es que el bicote es que no tengo palabras de agradecimiento por lo que he dicho al principio en molestarse no solo en molestarse sino también ya darme este espacio en las maletas para ello estoy muy muy emocionado la verdad soy de lágrima fácil incluso soy de lágrima fácil lo reconozco soy a Peter lo reconozco soy de lágrima fácil y nada si os ha gustado el vídeo vídeo largo darle a like suscribiros que no cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo así que nada un abrazo chao gracias pareja si os quiere OUJIZUT lo reconozco